La biografía de Alejandra Pizarnik Nació en el barrio de Banfiela, Buenos Aires, en el 1936 Y se suicidó en la misma ciudad en el 1972 La poesía de Alejandra estaba hecha de vislumbre De momentos apasionantemente se atrapaba sin el papel La eterna apresada en la fugacidad podría ser una definición posible de su poesía Que no llegó a madurar íntegramente Gracias por ver el video